Y los que están próximos a hacer sentenciar no deben postular. Frente a la compleja situación que afecta a la población en general, entre ellas que el gobierno pretenda no invertir en nuestro país y privatizar nuestros recursos naturales, así como la firma de nuevos tratados que afectarán los derechos de los trabajadores a nivel nacional. Después de ocho horas de debate, terminó la Asamblea Nacional de la CGTP, donde hemos acordado varios acuerdos. Y creo que lo más importante es que la preocupación que tenemos los trabajadores frente a la situación muy compleja a nivel político y económico que se presenta en nuestro país, cuál afecta a nosotros los trabajadores y al pueblo peruano, además que una de las desempleadas y a la juventud. En ese sentido vamos a hacer varias actividades, pero también hacemos en todo caso nuestro pronunciamiento de cómo ahora el gobierno pretende de no invertir o preocuparse la inversión a la institución en nuestro país. Por eso nuestra preocupación en la frente con el Raposo 192 en Loreto. Igual nuestro rechazo de cómo se quiere explotar el tía María. No nos oponemos a la inversión privada a buena hora, pero la forma en la que cuestionamos. Y lo que más preocupación tenemos es en todo caso este proyecto PISA, que sería un negociado mucho más nefasto que el tratado libre de comercio en el país, que no solamente se va a privatizar a todos los servicios públicos, sino educación, salud, salud, sino también en todo caso se va a afectar los derechos de los trabajadores. Asimismo la FECIDETA muestra su solidaridad con los luchadores sociales del sur, a los cuales el gobierno central pretende reprimir. Asimismo muestran su rechazo frente a los actos delincuenciales de los dirigentes de construcción que suceden en todo el país. Totalmente de acuerdo. Creo que políticos o personajes que tienen o tenemos, en todo caso yo me incluyo ahí, si es que es necesario, hablo en plural, hemos sido sentenciados, procesados, condenados, así hayamos salido ya rehabilitados, hayan salido rehabilitados después de tres, cuatro años de la cárcel, no deben postular. Y los que están próximos a ser sentenciados no deben postular. Porque sabemos en el país qué está pasando con la experiencia de antes, en todo caso también. ¿Es una manera perjudica a la gobernabilidad? ¿Cuánto se restrasa? Perjudica la gobernabilidad, genere la estabilidad administrativa y también de planificación, desarrollo, afecta a la necesidad de la población. Y si vamos y aplicamos eso a los congresistas, al presidente de la República sería mucho más funesto. Entonces yo creo que el Congreso tiene sus manos. Todos hay que exigir a los congresistas que debatan, aprueban esta ley, depende de ellos ahora. Con respecto al proyecto de ley que los entes electorales presentaron ante el Congreso, el secretario general de la FECIDETA muestra su total respaldo, ya que considera que la situación judicial, que las autoridades generan inestabilidad política, que la población no debe sufrir. Hay que exigir a nosotros, así como en su momento los amigos, los jóvenes de la Pulpín que apoyaban, fueron apoyados por los dirigentes del CGTB y todo lo demás, hay que apoyar a todos, que esta ley lo debatan y lo aprueben. De lo contrario, obviamente no le conmienden, no le van a aprobar. Entonces hay que aprobar a todos y a todos hay que exigir a esto. ¿Cuándo ha sido esta reunión, señor Buenche? ¿Dónde se lleva a cabo la asamblea? Bueno, la asamblea comenzaba ayer a las 11 de la mañana, en la Producción Cangallo 670, local de la Federación de Condición Civil, que tienen así unos anfitriones, y ya terminaba 7.30 a la noche. Entonces a mí me alegra. Después de muchos años, hayamos debatido más de 8 horas. Y las discusiones son muy valiosas. Obviamente no lo hemos podido retroceder, todo porque son extensas, acá vamos a llegar. Y vamos a estar, así como dicen los comunicados, vamos a estar en estos casos comunicando las bases, convocándolas. Esperamos que usted nos ayude con la discusión. No es bien de nosotros, no es bien de los trabajadores, es bien de la población y es bien del país. Esa es nuestra preocupación. En ese sentido, muchas gracias a ustedes. Y los que están próximos a hacer sentencia, no deben postular.